esta gente crearon un edificio desde cero para que hoy en día la república dominicana pueda decir que tiene un movimiento vigente dentro de la música urbana que lo que mi gente suscríbete dale me gusta el vídeo bueno mi gente en este vídeo le voy a presentar todo lo que está pasando en este género urbano bueno señores arcángel en el día de ayer tenía un concierto en el estadio quiqueya donde se llevó a muchos invitados por ahí vi a cri lebrón que subió en silla de ruedas ese fue el que lofoque dijo la semana pasada en la transmisión en su canal de youtube a lofoque radio show le voy a mencionar algunos invitados que se presentaron en ese concierto el alfa fue uno de los primeros fue black jones point fue don miguel o químico vaqueró pero yo sé que ustedes entraron a este vídeo porque también fue lápiz consciente así que no se vayan que le voy a presentar la entrada de lápiz consciente porque fue épica llevando veces que se unen tarima la otra vez fue como salapar en el concierto de don miguel o pero esta vez fue con arcángel que le mandó una invitación a lofoque también se encontraba ahí arcángel le dijo a foque que haga la pase con lápiz consciente y a lofoque le dijo que no hay cogió un pic miren para que ustedes vean todo lo que está pasando no ¡Gracias! esta gente crearon un edificio desde cero para que hoy en día la república dominicana pueda decir que tiene un movimiento vigente dentro de la música urbana vamos a valorar a nuestros artistas y la república dominicana hoy promete y tiene artistas nobeles y nuevos gracias a estos dos tipos que hicieron el camino para que nosotros pudieran caminar un aplauso a estas leyendas y antes de irme quiero quiero que todo el mundo me dio un fuerte aplauso a un gran amigo que está hoy compartiendo con nosotros el señor brea fran todo el mundo un aplauso para ver a flan y para secreto vender la casa te quiero secreto robinson cano mi hermano yo necesito producción por favor que me traigas si tú no me amas y aunque se oponga a mí no importa que mi hombre cambia de design yo no quiero más si tú no me amas estoy conociendo a todo el mundo no por favor no 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 ¡Suscríbete al canal!